V de BTS encabezó la mejor canción debut mundial de Spotify con Christmas Tree. El 29 de diciembre KST, Spotify lanzó la versión actualizada de la lista, y V obtuvo el primer single debut en la lista con su host Christmas Tree, el instrumental de la pista también debutó en la lista en el N grados. 10 para este fin de semana, 24 de diciembre menos 26. Además, Christmas Tree todavía permanece en el top 100 de Global Spotify Chart, actualmente en el puesto 88, por tercer día consecutivo. Felicitaciones, V. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!